Telequantrix Programación nivel secundaria Aprende a programar con Quantrix Capacitación para maestros Quantrix parte 2 Bienvenidos a Telequantrix, yo soy Ilse Álvarez y en esta cápsula veremos cómo registrarnos en las plataformas y conoceremos la estructura del manual entre otras cosas El contenido educativo que veremos a lo largo de este curso consta de 9 partes Proceso de resolución de problemas Una introducción dinámica de manera colaborativa donde combinamos ciencias de la computación con problemas de la vida diaria ¿Qué es una computadora? Veremos conceptos básicos de las computadoras y su estructura Entrada y salida La forma en que una computadora ingresa y emite la información Procesamiento y almacenamiento Aquí veremos qué sucede con toda la información que entra a la computadora Sitios web En este punto comenzaremos a considerar los propósitos para los que un sitio web nos puede beneficiar y servir Cuella digital Ayudaremos a los estudiantes a articular qué información personal deciden compartir digitalmente y con quién HTML Para este punto los estudiantes comenzarán con programación básica para crear y desarrollar sitios web CSS Aprenderemos la sintaxis básica de elementos y propiedades CSS que impactan el diseño visual de los sitios HTML Tranquilo Llegaremos de la mano hasta este punto Y por último Emprendimiento tecnológico Aplicando todos los conocimientos crearemos soluciones tecnológicas de impacto En tu manual verás que la estructura será la misma en todas las sesiones Resumen y propósitos Agenda Objetivos Preparación Recursos y vocabulario Es muy importante que sepas la diferencia entre conectado y desconectado Cuando tu elección diga que es desconectada las actividades se convierten en dinámicas grupales donde resolveremos problemas y usaremos la lógica tal y como sucede en la programación Cuando tu elección diga que es una actividad conectada necesitamos forzosamente de una computadora para realizarlas Verifica la plataforma a utilizar para las lecciones En total cuentas con tres plataformas de apoyo Quantrix.mx Aquí tendrás acceso a todo el contenido educativo Code.org Esta es una gran herramienta para acceder a más recursos, desafíos y ejercicios de programación Y Microsoft Youthspar Es una iniciativa global que ayuda a que cada joven en el mundo tenga las herramientas de acceso necesarias para alcanzar su máximo potencial y reforzar su conocimiento Comencemos por registrarnos en Quantrix y Code ¡Ánimo! Es más sencillo de lo que parece Ingresa en tu navegador a Quantrix.mx Una vez ahí, busca el botón de inicio que te llevará a registrarte Aquí, escribe tu correo electrónico, nombre, apellido y una contraseña de 8 caracteres alfanuméricos Esto concluirá tu registro No olvides completar tu perfil, esto generará una constancia que podrás descargar Ahora puedes entrar a la plataforma de Quantrix Inicia sesión y posteriormente selecciona el curso Quantrix Secundaria Podrás observar que tienes acceso al manual digital, además de otros contenidos de apoyo, como videos, recursos y encuestas Ahora agenda tu curso Selecciona Agenda Coloca el día y el horario en el que impartirás el curso Observa las lecciones y selecciona la que más te interese Esto para comprobar que tienes acceso al contenido educativo Para registrarte en Code, ingresa en tu navegador a Code.org Ve al lado derecho de tu pantalla y da clic en crear Selecciona Applog y elige la opción de Crea una cuenta Llena los espacios con la información que se te pide y listo Para ingresar a Microsoft Youth Spark, no requieres registrarte Cuando lo requiera la lección, encontrarás en el manual el enlace para ingresar Da clic y listo Es momento de iniciar el curso No te preocupes, con ayuda del manual estarás listo para comenzar No olvides consultar tus lecciones previo a tus clases Antes de iniciar el curso con tus alumnos, realiza la encuesta diagnóstica Y al finalizarlo, la encuesta sumativa Esto nos permitirá conocer más sobre su experiencia en el curso ¿Listos? 3, 2, 1 ¡Cuántrix! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!